Los gamers se quejan siempre de que las películas sobre videojuegos no han dado la talla hasta ahora como que no han cumplido con la expectativa que generan por ser provenientes de un videojuego me parece que les sucede más o menos lo mismo que las películas basadas en novelas, en libros que el público del medio original espera mucho de la película y al final como que no han dado la talla y recientemente ahora se está estrenando en nuestros cines la película Borderlands del director Ellis Ross que está basada en un videojuego y efectivamente las reseñas son terribles, no le está gustando a nadie la película Confirmo Y está protagonizada por Cate Blanchett, Kevin Hart, Edgar Ramírez, Jamie Lee Curtis y Ariana Greenblatt Greenblatt y Jack Black que tiene un buen elenco Excelente Otra muestra de que tú puedes tener todos los elementos para que una película funcione Sin embargo, no funciona, no necesariamente funciona, porque tener a Cate Blanchett en un elenco y que no sirva una película Usted tiene que ser muy malo, muy malo dirigir Bueno Pero efectivamente la película no está teniendo aceptación para nada Y yo te voy a decir una cosa, yo pensé que iba a ser más mala todavía Imposible, José Pero es mala y ya, realmente se está exagerando cuando se dice que es malísima, insoportable Porque estamos viendo películas de ese nivel en muchos Muchos géneros, ¿verdad? Sí, en muchos estrenos están por ese nivel, sí Actuaciones malas, sin embargo la producción es de primera Esos espacios que se crean ahí, los personajes, los colores, la construcción de los mundos Eso está genial, yo diría Es decir, ahí el tema está en la mecánica de ellos como personajes y las actuaciones Ahí es que está el problema Porque en sí la película trata sobre un grupo de mercenarios Galácticos Sí, mercenarios intergalácticos Que andan en una misión rescatando a una niña Que ella es hija de una persona muy importante Y ellos la están llevando de un lugar a otro Porque ella tiene unas particularidades Que van a generar una serie de cambios en el universo Y la película va por ese tono Una película de acción Que se desarrolla en unos mundos muy coloridos y muy vistosos Yo creo que en ese sentido la película está bien construida Sin embargo, por alguna razón Como que no hay química entre cada uno de esos personajes Como que los actores quizá no se llevaron bien Yo no creo Cuando yo la veía por asignación Obviamente Otra por asignación Sí Yo me preguntaba ¿Qué le habrá pasado por la mente a Cate Blanchett Para ella decir Yo quiero hacer esta película O el estado de la tarjeta Yo no, yo no creo que ella sea una persona Que elija sus papeles Porque hay que pagar las cuentas Yo creo que hay como un asunto lúdico Y retador para ella De meterse en ese tipo de proyectos Que están en el otro extremo de lo que ella hace Sí, en el otro, otro ya Pero en otra galaxia Sí Una galaxia muy lejana Tú sabes Sí Y yo no creo que ella funcione En ese tipo de galaxias A mí me causaba mucho ruido Especialmente porque ella al principio Tenía el pelo rojo Como un poquito clarito Y después cuando la volví a ver Que ella encuentra a la muchachita Tenía el pelo como Karen Yapor Un rojo intensísimo Esas son las cosas que yo Me desconecto de la película Lo siento Y que Si bien es Un videojuego y todo eso Por ejemplo Pero no me dio La sensación Como cuando uno vio John Wick Que te da la sensación De que tú estás dentro de un mundo Ah, no, claro Que te da Que, o sea De videojuego Tú sientes más que un videojuego John Wick Totalmente De la experiencia No, totalmente Tú no sentiste una experiencia Vendo esta película Pero una experiencia Sí, una experiencia horrible Tiburón, ¿no? Tiburónica Tiburónica Y que es irónico Que a mí, por ejemplo Me aburrió la película Siendo una película divertida Y que las escenas de persecución Tú sabes Son como Ok, la van a buscar Y ok, ok Hay algo que le falta a la película Que haga como click con el público Sí, yo creo que Yo creo que cuando eso pasa Es porque como que no se logra Como una cohesión entre los actores Yo creo Porque nadie es tan profesional Que te pongan en un ambiente Que no funciona Y que tú lo hagas bien Es complicado Son actores, José Sí, pero yo no creo que se logra Supone que eso es lo que ellos mejor saben hacer Fingir Y tú tienes a los mejores fingidores En este caso Tú tienes a los mejores fingidores En esa película Sí, pero yo creo que ese es el problema Yo creo que no Y a veces cuando le pasan cosas En su vida personal Que tú lo ves dando declaraciones Como por ejemplo Cuando yo Tú sabes Gabriel Spanik Que a ella la estaban envenenando Cuando ella dio esa entrevista En primer impacto Yo le creí Porque es muy buena actriz Sí Bueno, en estos días me mandaron un video De Kevin Spacey llorando Porque Y tú dices Y me crea dudas Y tú dudas Porque me crea dudas Es que es muy buen actor ¿Llorando por qué? Porque por su situación Porque está en la ruina Está perdiendo la casa No, no Kevin Spacey Kevin Spacey Ah, Kevin Spacey Con Frank Claro Y yo tuve mis dudas Yo dije Estará actuando Y el Hammer Estaba vendiendo su vehículo Porque no tiene para Poner la gasolina Sí Que a veces uno como que no se lo cree Por ser actores Por ser actores Pero creo que Si es una película de entretenimiento Y aburre De evasión Y usted se la pasa pensando En la lista del supermercado Sí No me parece Independientemente Que tal vez no sea una película Que yo voluntariamente diga Voy a ver esta película Pero después que uno paga su entrada Uno tiene que hacer el esfuerzo De buscarle la vuelta No se la encontré Y mira Es una película Que yo habría visto Sin necesidad de tener Que hacerle este episodio Yo la habría visto Por curiosidad Porque en el trailer Se ve muy vistoso Se ve como que Tú la pasaría bien Viendo la película Y Kate ha tenido ejercicios En este tipo de películas Que yo creo que La han manejado a ella Como en su registro Ella estuvo en Marvel Sí Pero ella estaba como Dentro de su registro En este que ella Brinca, salta, patalea Y dispara Sí Es como Fue como que Le subieron como Siete pisos de registro Y yo creo que No estamos en edad de eso Tampoco No No sé si es que Uno no conecta con ella En ese sentido O No creo que ella fue Un Un buen Cast No, no Yo creo que ella está Miss Cast En esta película Sí Porque quizá la muchachita Lo hace bien Ariana Ella está bien Para lo que está Haciendo ahí Claro, total Lo único que yo decía Pero Kate Tú te querías divertir Tú querías hacer Un reto Que te pusieran Una peluca roja ¿Qué te pasó Por la mente? Yo como A veces me pongo Con Jennifer López Que ella a veces Toma unas decisiones Que yo le escribo Por WhatsApp Y yo no Te volviste loca Otro clavo ¿Eh? No, pero con Jennifer Estamos claros Ya eso Pero mira Viendo este listado De películas De videojuegos Sobre videojuegos Hay algunas que se han disfrutado Porque mira Yo no sabía que Request Ralph La animada Era un videojuego Sí Y esa película Sí es muy divertida Es muy divertida Es buena esa Sí, sí Ay, sí A mí se me gusta Sobre todo El doblaje en español Me encanta Sí Está la niña Que ahora ahí Que se coge Con Request Ralph Lo hace la chilindrina Ah, sí María Antonieta de las Nieves María Antonieta de las Nieves En la versión inglesa La hace Sarah Silverman La comediante Bueno, me gusta La de La chilindrina En la versión latina De la chilindrina Es cierto Porque eso era ella De doblaje primero Y después fue que llegó El Chavo del Ocho El Chavo del Ocho Sí Pero mira Ahora que yo estoy mirando No todas han sido tan malas Porque estábamos hablando De Mario Brothers Que se estrenó ¿Es del año pasado? El año pasado Y como no es una Como una película Con un videojuego Y no tiene nada de agenda Nada de vaina Exacto Hasta fue un logro Sí, una película como sana Y como Pero mira Yo vi Mario Bros Y la verdad es que Es una película Que la pudo haber hecho Un inteligencia artificial Sin problemas Oh, pero claro Cha, 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 cha Sí, porque no hay mucha Mira, un guión De tal y tal vaina Y que haga tal y tal cosa Y que diga tal y tal cosa Y ya Sí Porque es literalmente El videojuego No, ellos no pretenden ser Otra cosa que eso Y como Sonic Yo creo que esa fue la Esa fue la gracia que tuvo Que ellos no pretendieron Absolutamente más nada Que Mario Bros Claro Sonic, por ejemplo Que la voz en español Es de Luisito Comunica El youtuber Ah, Luisito Comunica Y viene ahora mismo También en otra parte En diciembre viene La tercera Ok, muy bien Pero tú sabes que ese listado Que tú tienes, José A mí la única Que me llama la atención Porque yo no soy experto En el tema de los videojuegos Yo tengo que reconocer Nadie Yo en el tema del videojuego Hay que saber bien de videojuegos Para poder decir Y que bueno El videojuego lo supera Sí A mí me dicen Que existen historias de videojuegos Que son 15 mil veces mejores Que el promedio De una película hollywoodense Y no lo dudo No lo dudo Para lo que se está haciendo en Hollywood Hace varios años Precisamente de lo que Para lo que se está haciendo en Hollywood Hace tiempo Pues No lo dudo No lo dudo para nada Pero Del listado que tú tienes ahí, José Me llama mucho la atención Existence Sí Que es la de David Cronenberg Sí Pero hay un poco de trampa Sí Porque Ese un futuro ¿Verdad? Como generalmente lo hace Cronenberg Algo distópico Un futuro alterno Una realidad desagradable Muy desagradable en sí misma Como Sí Sería definición de algo distópico Y trata de una diseñadora de videojuegos Que en este caso Es la buenísima actriz esta ¿Cómo es que se llama? Dios mío La de Georgia Sí La de Jennifer Jason Leigh Sí Que Es diseñadora de juegos Y el juego que ella diseña Se llama Existence Es una experiencia muy cercana a la realidad Sí Y precisamente Tú no diferencias El tema de la realidad Y de la ficción Y por ahí va el asunto Y requiere una conexión directa con el cuerpo humano Exacto Una locura también Exacto Entonces tiene esa conexión con el cuerpo humano Y como siempre está el tema de Cronenberg Del horror corporal ¿No? Como el monstruo Las cosas monstruosas que vemos en el cine de Cronenberg Cuando se mete en el tema del horror Pues son inherentes al cuerpo humano Y usted no va diferenciando esas cosas A mí me interesa mucho esa película Pero como digo Está en el listado Pero me parece una trampita Sí, es como un caramelito Es una trampita Eso es para ponerlo ahí Porque no es basada en un videojuego Porque hay películas que no son necesariamente basadas en videojuegos Sino que tratan el tema Y esa es una de ellas Está Jude Law en la película, ¿verdad? Jude Law Porque yo, por ejemplo, en cuanto a videojuegos Yo lo que jugaba era juegos que no requirieran del uso del cerebro Sino que fuera de pelea o de carrera Eso era lo único que yo jugaba Si el cerebro estaba involucrado Yo no jugaba Entonces ahí es que están los juegos que tienen el mayor contenido Entonces cuando he visto las películas sobre eso que yo jugaba No han dado la talla Por ejemplo, los Mortal Kombat Disparatísimo Street Fighter, malísima Recientemente se estrenó una película sobre el juego Gran Turismo Que extrañamente yo me la pasé bien Por lo menos Si, no es de que la peliculaza del mundo Pero me la pasé bien Que es, incluso la película está Tiene algo, unos tintes de realidad Porque se hizo un concurso De jugadores del juego, de carrera Para que condujeran vehículos de verdad Basado en la experiencia que tenían en el juego Y como que se dio una Una sinergia interesante Una cosa interesante Como que si podían De cierta manera El juego era tan realista Que ellos podían más o menos manejar los vehículos en la vida real Entonces esa me llamó la atención Esa película Pero si estamos claros De que en general En general A los videojuegos Le ha ido mal con el cine Si los Entiendo que sí Le ha pasado Como sucede a los libros A los bestsellers de los libros Le ha pasado como sucede Con las secuelas Como que tiende a irle mal Y es porque Son públicos muy exigentes también Que también quizá Lo que debe El público del videojuego No debería esperar tanto de la película Sino como Ok viene la película Y la vamos a ver Pero no vamos a ver el videojuego Y la de que con Henry Cavill El A Witcher Witcher Es una serie Pero eso es Un videojuego Y le ha ido bien Para que tú veas Le ha ido bien Pero eso es un videojuego Quizás Para que tú veas Que el público tiene mucho que ver Porque Henry Cavill Se ha destacado Como un miembro De la comunidad gamer Él es gamer Y él sube video jugando Y a qué hora Y armando Computadoras Y cosas El tipo es de que Medio nerd Y eso le ha gustado muchísimo A la comunidad nerd Gamer Y parece que el tipo Que ha ido bien Sí pero que no se unten Henry Cavill puede ser Lo que dé su maldita gana Sí Y diga porque encima De todo se va a ver Es gamer Sí Como el meme ese Que anda por ahí Que es Henry Cavill Diciendo Si tú quieres A tu una mujer Tú nada más le hablas Y puede trabajar En lo verano En innovación O sea que no hay problema A mí me funciona Creo que es su maldita gana Y él y Chris Pratt De que la definición De que el que sea Me da igual Me da igual Sí sí Eso Pero a la gente Le encantó esa vaina Él hizo un video Armando una computadora Desde cero Y eso fue un escándalo Ya tú sabes Guau Se sabe demasiadas cosas El tipo además de Además de ser El sex symbol del mundo El tipo sabe Armar computadoras Ya tú sabes Eso fue Ya lo que yo tengo en la mente Y no Y le parece que Hasta estoy buscando Ahí haciendo trampas Y no lo logro conseguir Un documental De dos tipos así Friqueísimos Rarísimos Que tenían una competencia Y entre Como el juego famoso De Atari Que era el primer juego Era de tenis Ese juego aburrísimo Creo que era ese De tenis Y ellos tienen Una rivalidad Del carajo Pero un documental Sobre un videojuego Sí Para mí aplica Y era como un récord De esa vaina Entonces se mataban Los tipos matándose Dos malditos tigres Friqueísimos Más locos Que el diablo Yo lo vi Hace 15 mil años Hace más de 20 años Que lo vi En HBO Aquí había Vengo duro ahora Aquí había en la 27 Un sitio Que se llamaba El Botellón El diablo ¿Te acuerdas de eso? No sé ¿Cuál es el botellón? Que era como un car wash Que tenía una botella De Coca-Cola grande Dice Atari Game Over Y ahí había muchas Muchas juegas Atari Game Over ¿Así que se llama? El documental ¿De qué año? ¿De qué año? Ah, pero hay que buscarlo Ah, pero yo pensé Déjame ver Dirigida por Zach Penn Zach Penn Yo creo que no es Zach Penn No No Excavación del entierro Del videojuego Atari No, no, no No, eso no es eso No, eso no es eso Son unos tipos ahí Yo voy Juan Suponón Atari No, yo voy a tener que buscarlo Y en un episodio Por lo menos de Coralo ahí Coralo ahí Porque la verdad Que no es ese Es más viejo Yo digo como 2004 Cuando vine a ver 2004, 2003 Que ellos Tienen que ser Pero bueno buscarlo Entonces, José ¿Cuál es el sitio del botellón? En el botellón había mucho arcade Muchos juegos de video Ah, arcade Sí, yo iba de carajito Y ese estaba entre los juegos Ah Ese Juan Supon Atari Del 2003 Yo creo que debe ser esa Y lo dice Ese es el argumento Espérate, déjame ver Chequeate ahí el argumento A ver Porque Voy a ver Ve a ver Dice de las dos personas Que crearon Esclate Atari To the top of the computer No, no, no Yo voy a tener que Voy a tener que buscar bien Esa vaina No, no, no No aguanzo No aguanzo Don Jimmy tiene que saber Del botellón Yo lo voy a preguntar Sí, sí, sí Eso es un arcade interesante Sí, que había un juego de video Yo me quedaba mirando la vaina así Ta, ta, ta Yo jugué poco Yo no era muy Yo no era muy de videojuego Yo jugaba Atari Sí, a veces El juego de tenis Sí Space Invaders Space Invaders Clásico Exactamente Cuando llegó el coleco Yo de un amiguito que tenía coleco Jugábamos Donkey Kong Vainas así A mí nada más me gustaba Mario la 1 Mi hermano me pasaba A los mundos difíciles Obligado Ah, te pasaba a los mundos difíciles Pásame a los mundos difíciles Coño Pásamelo Ven Y después cuando vuelve Mi sobrino dice Camilo que me guste El sonido del juego Sí Ven acá No los sonidos son icónicos ¿No se ha hecho una película de Zelda? Yo no sé Es posible que sí Sí No dicen por aquí que sí De verdad En Dominicana Se hizo una versión de Zelda ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo yo no he visto Una versión de Zelda Dominicana? Y se hizo en un pueblo Ey, pero eso hay que buscar Los muchachos de la web hicieron una versión de Zelda No, pero eso hay que pedirle la web Eso hay que buscarlo Hay que hablarse con el director de la escuela de cine La web debe tener Ah, pero tú Pero tú dices azul magia Bueno ¿Azul magia es como Zelda? Azul magia se parece a Zelda, es verdad Diales maracayo Pero eso es Sí, es verdad Lo que dice Bueno, sí Azul magia es como una versión dominicana de Zelda Es verdad Es verdad ¿Qué coño? Ahora es otra película Fácilmente ellos se inspiraron en eso Ahora que maracayo dijo eso Es otra película Ahora ellos pensándolo La versión Pero mira que yo nunca lo pensé eso Azul magia Azul magia era la versión de Zelda Y él no lo dijo en ese momento Se quedó con eso callado ahí La versión de Zelda Azul magia La leyenda de Zelda en dominicana Azul magia Sí tenemos historial de videojuegos Los miembros del equipo Me sorprende Exacto Viste, tenemos historial de videojuegos Claro Yo básicamente como observador Pues bueno Ponchado Ah, Ponchado ¿Ves? Sí Pero yo no llegaba a Mike Tyson Soda Popin A mí me explotaba alguien ¿Quién era que me explotaba? Piston Honda me explotaba Piston Honda me reventaba Porque yo como que no soy bueno con los trucos Truco, dale que yo que yo cuento Para mí explotaba Piston Honda Y ni hablar de Mike Tyson Mike Tyson te daba el gancho de izquierda Listo Listo Tú sabes que con Mike Tyson Yo tengo una historia Que yo tenía 12 años 12 años Tenía 12 años Para que yo diga Ya, corte No, no, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Esto es casi como un videojuego Espérate Yo tenía 12 años Y iba a pelear Mike Tyson Con Carl La Verdad Williams Oh Y yo estaba en casa de una tía Y estaban todos los tíos Y todo eso Don Pan Y me dicen Avísanos cuando comience la pelea Yo, ven a ver la pelea Ven a ver la pelea Cuando llegaron Se acabó Porque Mike Tyson lo mató Es lo que se estaban sirviendo La picadera Como en el segundo 91 De la pelea Es lo que se estaban sirviendo La picadera ¿Y qué fue? Ya Le dio Le dio Nocao Ya El gancho de izquierda Listo Carl La Verdad Williams La Verdad Nunca he durado tampoco La Verdad Ok José ¿De qué no estamos hablando? No, ya tenemos que irnos Ok, ya Bye bye No, ya tenemos que irnos